Pues bueno, esta vez quisimos que los papás también tuvieran este festejo porque yo creo que también son parte fundamental en la vida de nosotros los hijos. Así es que muchas felicidades a todos los papás y de verdad deseamos que fruten a su familia y se la pase bonito. A todos los papás y a todos los chavos, las personas que tengan a su papá, apapéchenlo y quiéranlo mucho. Nos sentimos muy contentos de que los papás hoy hayan venido a festejar con nosotros y sobre todo pues es un ambiente familiar donde también se vinieron los niños, las señoras, nos da mucho gusto. Yo creo que después de la pandemia ya hacía falta que hubiera una actividad y pues para nosotros los atlatlauquenses somos de gusto y pues hoy festejamos de esta manera.